El Gobierno Departamental de Arauca, al conocer la medida de aseguramiento contra el Secretario de Agricultura Departamental, Alexander Botía, lo declaró insubsistente. En los próximos días se conocerá el nuevo secretario. El Gobierno Departamental Construyendo Futuro, luego de la decisión adoptada por un juez de control de garantía de cobijar con medida de aseguramiento al Secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible, Alexander Botía Maya, dispuso en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, mediante acto administrativo se declara la insubsistencia en el cargo de Botía Maya, quien había asumido sus funciones en el mes de febrero pasado. El Gobierno Departamental Construyendo Futuro, una vez conocida la decisión adoptada por un juez de la República de dictar con medida de aseguramiento al Secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible del Departamento, Alexander Botía, procederá a la declaratoria de insubsistencia del funcionario en aras de darle continuidad a la prestación del servicio. El Gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que en las próximas horas se conocerá quién será el nuevo Secretario de Agricultura. En el transcurso del día se dará a conocer cuál va a ser la persona encargada de llevar la rienda del sector productivo del Departamento de Arauca. Todo esto se da en un compás de espera. Mientras se tomaba una decisión, desde el día 27 de mayo, que se da la orden de captura del funcionario, se encarga mediante decreto 849 a la funcionaria de carrera, Magda Julieta Gómez, para que asumiera la rienda de esta Secretaría durante este tiempo. El primer mandatario de los araucanos dijo que la Administración Departamental respeta la ley y la justicia colombiana. Nosotros como Gobierno Departamental somos respetuosos de la ley y de la justicia y esperamos que en todo este proceso que se adelanta prevalezca la justicia y la ley para que así podamos seguir construyendo un futuro en nuestro Departamento de Arauca. La Administración Departamental y sobre todo la Secretaría de Agricultura Departamental seguirá trabajando a favor de los gremios y el campo de esta región del país.